¡Wow! ¡Va a salir rico! ¡Otro también! ¿Ves? Así sale delicioso. ¡Otro también! Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy voy a preparar un delicioso parrillar a la piedra. Aquí tenemos carnes más importantes. Ahí está, son pura pulpas. Ahí está, pura pulpa. Ya, pues vamos a acompañar con choclo y eso. Papita, papita ya la he puesto ya. Esta papita ya la he puesto y entonces en esta ollita le he puesto agua. Vamos a cocer acá choclo. Vamos a pelar antes. Ahí está el choclito, está fresquito. ¿Ves? Vamos a sacar así. ¿Ves? Ahí está choclo, mire. Vamos a poner ahí. Igual el otro, los tres vamos a pelar. Amigos, se está cocinando hace papa y choclo. Ahora sí vamos a filetear carne. Es de res, puede ser de corazón, puede ser de pollo. Y es al gusto, pero yo me animo a preparar de carne. Y ahora sí vamos a filetear bien delgaditos. Vamos a cortar así, por acá. Así con cuidado nomás. Ahí está, ¿ves? Delgado, delgado, delgado. Ahí está, ¿ves? Así delgadito nomás. Listo. Este lo amas. Y listo. Así, así vamos a filetear, así delgados. Así vamos a avanzar esto que tenemos aquí. Tengo solo un kilito nomás. Bueno, amigos, ya terminamos de filetear nuestro carne o nuestro res. Ahí está, mira. Así hemos fileteado, así de todo tamaño, grande, chiquito, mediano ya. Ahora sí, vamos a moler ajo. Aquí tenemos nuestro ajito. Ahí está. Ahí está lavedito. Molemos. También papa ya está hirviendo. Choclo también ya está ya. Está por cocer ya. Ya, bueno, amigos, ya terminamos moler nuestro ajo. Bueno, acá tenemos una cuchara de picomino molido. Acá poquito de pimienta molida. Vamos a poner ahí ajo. Ahí está el ajito. Listo. Vamos a poner ahí vinagre. Acá tenemos vinagre. Ahí vamos a poner aceite, ya. Aceite. Un poco nomás. Listo. Ahí vamos a poner un poquito de agüita. Ya, aquí falta salsito. Mezclamos muy bien esto. Ya. Choclo ya está bien cocido. Miren. Ahí está el choclito. Tapita un poco falta todavía. Se va a cocinar. Se vamos a bajar la ollita. Vamos a poner piedra. Acá tenemos piedra. Ya está bien lavado. Listo. Ahí está. Tiene que calentarse bien. Mira, ya le bajó la ollita. Mira, sigue, sigue, sigue. Está hirviendo. ¿Ve? Así es la ollita de barro. Se mantiene la comida bien calientito. Amigos, ya está calentada la piedra. Vamos a poner así, mira. Ahí está. El otro. El otro también. ¡Guau! Va a salir rico. Otro también. ¿Ves? Así sale delicioso. Otro también. Ahí se va a cocinarse rápido porque el piedra está bien caliente, ¿ya? ¿Ves? Vamos a poner así un poco para que no se sope la carne, para que se cocine, para que se cocine. Ya está ya. Ahí está bien. Listo. Esperemos. Ya está. Ahí está. Vamos a voltear. Por otro lado. Ahí está. ¿Ves? ¿Cómo ven? ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? He? ¡Huele rico, eh? ¡Liquísimo! Huele. Listo. Es, sentitación. Amigos, ya está cocido Ya mostré este cachorro Ahora se le van a poner papa Uy, ya papa ha reventado Aquí está papa Miren Ya había cocido Guau Sí, ya está Igual la voy a reventar, mira Listo, eso no más, eso no más Ahora sí Vamos a poner carne Ya está bien cocido también carne Ahí está Guau Bueno amigos, como ya terminamos cocinar El delicioso Parrillada a la piedra Pues me salió rico Delicioso Chocolito también está bien cocido Papa también bien arenoso Y carne también está Mira ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Está rico Bueno amigos, me salió delicioso cuando cocina sin piedra Y pues hasta el próximo video amigos Chao Mmm Mmm